La Selección Mexicana 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 La metió pegada al palo izquierdo de Memo Ochoa La Selección Mexicana La Selección Mexicana La Barrera se perfiló y le pegó Lo va a votar, lo va a votar. La Selección Mexicana Ahora, vamos a ver qué pasa con la variante de Granados. La Selección Mexicana, ¿sí? Llega esta pelota, llega esta pelota? Va Juan Arango en 40 minutos. Va Juan Arango en 40 minutos. La Selección Mexicana, lo va a votar, la Selección Mexicana La Selección French, lo va a votar. Lo va a votar con la segunda beat. Juan Arango en el 7 y el 40, el Chicharito Hernández puso el 1 a 1 al 34 y disfrutamos de este segundo tiempo, a partir de este momento cuando reanude el principal Joel Aguilar, el salvadoreño, con el relato de nuestro compañero Octavio Sazo Dos Santos, arranca Giovanni, va sobre la izquierda, lo marcan 3, sigue Dos Santos, cortó la pelota Romero aparece primero Dani Hernández, se queda con la pelota se apoyó en Giovanni Dos Santos, Barrera ahora sobre el vértice, jugó para Dos Santos atención, no estaba adelantado, sigue Dos Santos, llega a la raya final, tira el centro atrás, el cabezazo y Dani Hernández, de frente a las manos el cabezazo de Dueña se quedó Dafa Márquez, abre sobre la izquierda ahora para Pablo Barrera llega para presionar Giovanni Romero, Barrera sobre el vértice, cayó un hombre mexicano atención, viene Giovanni Dos Santos, le pegó golazo gol de México, el disparo de Giovanni Dos Santos sobre la mano izquierda de Dani Hernández definición notable del hombre del fútbol inglés, empata México en 61 minutos de tiempo en velocidad Guido Dos Santos, con claridad se perfiló y cruzó Dani Hernández un golazo de Guido Dos Santos para el empate y Venezuela con una línea de 5 porque también defendía Lucena en esta última jugada Dos Santos, luego lo ve pasar Romero, la clava al segundo palo en el ángulo un perfil ofensivo para Venezuela, Richard Blanco, Emilio Rentería, Daniel Febles Salcido, el disparo y la tapada ahora de Dani Hernández iba por arriba para ser el tercero mexicano, la sacó Dani, le envió al tiro de esquina y habrá córner en favor de México que sigue empujando sobre el arco venezolano están pasando por todos lados, el 1-2 Hernández y Salcido a espaldas de Granado 21 minutos, Giovanni Dos Santos, atención que pica, queda, va Dos Santos, dispara al arco y ahí está Dani Hernández, se queda con la pelota, el arquero venezolano Marca Chourio, tocó la pelota en la mitad de la cancha, atención con este disparo a ver la pelota que pasa por arriba, el arco que defiende Dani Hernández al fútbol de los Estados Unidos, entra el del Columbus Crew, Emilio Rentería va Elías Hernández, tira al centro, al punto penal, arriba la pelota nuevamente detrás del arco de Dani Hernández la salida de la cancha evidentemente, modificación en Venezuela va Elías Hernández Hernández, primero la pelota dentro, atención, aparece el disparo, el balón que se va sobre la raya final Chicharito que queda calambrado, habrá saque desde el fondo para el equipo venezolano Venezuela reclama fuera de lugar, pero a mí me parece que parte bien Chicharito Hernández y rompe la línea no sé si no lo está habilitando ahí está Lucena abre para Roberto Rosales uy, qué buena la de Rosales, arranca Rosales ahora con balón dominado puso calidad Rosales, ahí va Robertito, amarece con la pelota la tocó para Rentería, dentro del área, se da media vuelta, Rentería, atención, el disparo la pelota que pasó por arriba la primera que tuvo Rentería y asustó al arquero Corona y lo hace con velocidad Venezuela, recién ingresa Roberto Rosales, Emilio Rentería le empiezan a cambiar la cara en el ataque a Venezuela dentro del área, espera Vizcarrón de Lucena, aparece también Granados viene el centro, al primer palo, quedó la pelota para Lucena, no pudo Lucena y el error, bueno qué error más grave el de la línea defensiva mexicana decíamos, cometen errores, no son férreos en la marca, dan espacio la pelota servida para Lucena, el segundo palo, llegaba totalmente solo quedaba totalmente batido Torres Milo, el centro, atención, aparece Dani Hernández, llegaba Chicharito y la pelota que se va sobre la raya final, la pide ahora Giovanni Dos Santos va Dos Santos, tocó la pelota para Elías Hernández, viene el disparo el rebote de Dani Hernández y el disparo ahora de Torres Milo que pasó por encima del arco venezolano, abraza y va a ingresar con el número 3 Jaime Gustamante, tiempo, con un hombre menos y que está empatando ante México en carácter de visitante el empate es resultado importante para César María el día de hoy falta fuerte ahora para amonestación sobre Emilio Rentería se tiene que ir el Maza Rodríguez y se va a ir expulsado el Maza Rodríguez, aquí está la jugada anterior el zapato se le salió solo Juan Arango atención con este tiro libre viene Arango, le pega el arco y la pelota por arriba de Corona si entraba esta Buenas noches si a alguien le quedaban dudas de la importancia de Juan Arango en este equipo quedaron absolutamente despejadas independientemente del rendimiento colectivo de la selección sobre el que podemos hacer muchas lecturas lo de Arango es fundamental para esta selección se termina el partido empate a 2 entre México y Venezuela Gracias por ver el momento Gracias.